Bueno querida Arles, pues muchas felicidades a todo el equipo de la ANDI porque pues por primera vez se realiza un homenaje con esta ofrenda que ya vimos con una obra de arte y que mejor que aquí en la Fortaleza, en la Casa del Hijo Fernández Pues mira, no hombre, gracias a ustedes por acompañarnos La realidad es que en la ANDI nosotros ponemos año con año una ofrenda de muertos bastante grande con todos nuestros compañeros, los intérpretes, actores e intérpretes que han partido en el último año Esta es la primera vez que aquí nos ofrecen este espacio, lo cual es una gentileza de su parte y que bueno que nos den la oportunidad de poner nuestra ofrenda La diferencia es que la ofrenda de aquí, les está molestando que eso esté tan fuerte, ¿verdad? ¿Les está molestando? ¿No? Bueno, bueno, pues ahora sí que córtenle, vamos a seguir Les decía, la diferencia que hay es que aquí esta ofrenda, que es una pequeña ofrenda porque hay muchos rincones donde se está homenajeando a diferentes personalidades En esta hay una serie de actores que fallecieron hace muchos años o hace pocos Hay de todo, o sea, grandes figuras Nuestra ofrenda en la ANDI tenemos a los que fallecieron en el último año Por ejemplo, ahora que estuvo fuerte lo de la pandemia, se nos duplicó el número Impresionante, fue impresionante Pero bueno, yo creo que ya sea en la ANDI, que están invitados a ir a verla O aquí, que de verdad es una gentileza de parte del nieto, del Emilio, del nieto del Indio Fernández Habernos invitado, que nos acompañen, que vean a nuestros compañeros Porque finalmente los actores en nuestras películas, en nuestras telenovelas, en nuestra vida También vamos acompañando a la gente O sea, dicen, ay, cuando yo era niña veía con mi abuelita tal novela Cuando yo no sé qué estaba tal otra O sea, así como probar un platillo te recuerda tal o cual Oír una canción, te regresa ese momento con aquel novio cuando tenías 15 años, qué sé yo Así como la música o la comida o los olores te regresan Ver a nuestros actores, a nuestros intérpretes También te regresa a momentos de tu vida Dices, cuando estaba terminando esta telenovela, yo me estaba casando O sea, lo asocias Entonces, son parte de nuestra vida Claro, ¿y tú cómo recuerdas estas fechas a don Raúl? Mira, en estas fechas nosotros ponemos un pequeño altar No tengo mucho espacio donde lo ponemos Pero no falla Cada año está la foto de Raúl Le pongo, le varío porque tuvo épocas en que tomaba una cosa Y tuvo épocas en que tomaba otra Entonces, cuando él estuvo casado conmigo, tomaba vino blanco seco Entonces, yo normalmente le pongo eso Luego las niñas le ponen whisky o le ponen vodka Las niñas, ¿eh? Este, bueno, las niñas Esta es una buena fiesta, ¿eh? Cada vez que viene Sí, ya sí, claro, claro Y le pongo algo dulce porque él era muy dulcero Y le pongo algo salado De verdad, ¿no lo hago venir a comer una mandarina y una caña? No, señor Siempre ponemos algo bueno Pongo a mi padre Este, gente que ha estado en nuestra vida Y este año voy a poner a mi tía La hermana de mi padre La escritora Marcela del Río Que murió este último año Entonces, este, aunque es chiquito Nuestro altar lo ponemos con mucho amor Y no fallamos, siempre lo ponemos De hecho, ayer me enteré Que se le ponía a las mascotas Entonces, el día de ayer le pusimos a unos gatos Nosotros no somos de perros, somos de gato A unos gatos que quisimos mucho Entonces, le ponen sus croquetas y su agua y todo Dicen que hoy es el día de los que murieron en accidentes o ahogados Que mañana es de la gente que no tiene quien le rece, quien le ponga, etc Ya el día primero es para los niños Y ya el día dos es para los adultos Entonces, en mi casa se puso ayer solo para mis mascotas Ayer, pero cada día va cambiando, ¿no? Oye, ¿le tiene sentido? ¿Qué consulta tienes tú de la muerte? ¿Te da miedo ese paso, etc? Sí, pues sí, sí me da miedo, por supuesto Quisiera yo creer Siempre digo que si mi papá viene por mí, me voy a ir a encantar Pero no tengo prisa Sin embargo, en el fondo de mi ser Pienso que el más allá es lo que había antes del más acá Es decir, que se acuerdan de algo de antes de nacer No, va a ser lo mismo Yo creo que no hay nada Yo creo que no hay nada ¿Eres previsora? ¿Tienes tu testamento? Yo tengo mi testamento todo Desde los 30 años Y como les digo, no tengo prisa Ni tengo tanto que dejar Pero todo está bien dividido entre mis dos hijas Y no hay más En eso soy muy previsora Les comentaba hace rato a otros compañeros de ustedes Que soy previsora, sí Pero no enfermiza Es decir, sí Tengo previsto para quién son qué bienes Eso es importante Pero eso de que vaya usted comprando A cómodas mensualidades El cajón, el hoyo No, señor O sea, yo creo que mucho le friega a uno en la vida Que mucho trabaja a uno Que le da a uno a sus hijos No me dejarán ustedes mentir Todo en la vida Yo creo que lo menos que pueden hacer Es hacerse cargo de uno cuando uno ya no está O sea, les decía que fui a un velorio Un día, por parte del Andy De una actriz La actriz murió Pagó su velorio Pagó su entierro Pagó su cajón Y se mandó flores Las pagó O sea, dices Caramba No habrás podido No digo nombres Pero no habrás podido Despertar suficiente amor en los tuyos Como para que ellos sean los que pongan las flores Y ellos son los que pongan a los demás Pero es que hay mucha gente que no quiere dejar problemas a los hijos No, no, no Una cosa es no dejar problemas O sea, si tú dejas un intestado Si tú no haces testamento Sí dejas un problema Pero ¿cuál es el problema? Tienes que pagar Tienes que encargarte Punto Eso no es un problema Es lo menos O sea, digo Uno ya se encargó del parto Del kinder De la escuela La universidad De la boda Algo tienen que poner Entonces yo creo que eso de no dejar problemas Es no dejar los papeles sin arreglar Hay que dejarlos arreglados Pero se me hace hasta morboso ir y escoger la caja del color que te gusta Por favor Digo, yo personalmente Ese poquito La hija de una amiga actriz Que evidentemente trabaja en eso Me ofreció Y le dije Ni me lo vuelvas a mencionar Porque no voy a oír tu mensaje O sea, eso no me toca a mí Uno ya se hace cargo de todo De todo Mientras vive Claro ¿Quieres ser cremada? Sí Sí, sí, no Enterrada jamás Quiero ser cremada Y no quiero que me rieguen por ahí Quiero estar en una cripta Ojalá Yo no soy muy rezadora La verdad No soy muy religiosa Pero preferiría en una iglesia Que en un panteón La verdad Es más fácil Que vayan a la iglesia A una boda o algo A que vayan al panteón Evas y vestas Tan abandonadas ¿O Raúl o algo así? No, Raúl está en el mar Fíjate Porque decía que en el mar La vida era más sabrosa Entonces Sus cenizas Las esparcieron en el mar En Vallarta Fueron sus cinco hijos Y lanzaron sus cenizas al mar Como él quiso Pero bueno Cada quien es dueño De sus tres kilos de ceniza Entonces Yo no A mí yo no quiero que me desparramen Yo quiero seguir juntas Y preferiría Sí en una iglesia En una iglesia Que les quede cerca Para que puedan ir Pero la verdad Es que lo que Lo que te dan Vivo es lo que te dieron Lo que te aman Todo lo que hagan después No te vas a enterar Mi papá decía a mí Después de muerto Que me fusilen O sea ¿Qué más da? ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias 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 Gracias